Como hemos visto, la disputa entre potencias e imperios llegó al terreno de las vacunas y de nuevo queda planteada la contradicción, cada vez más creciente entre Oriente y Occidente, en un plano tal que si ahora se tratara de una guerra abierta, Occidente estaría perdido, como lo está con su lógica de continuar desconociendo y manipulando a la naturaleza, afincado en su imperio de la razón. Pasemos a nuestro tercer y último informe. Juegan con la naturaleza y la vida y en general y poco les importa. El anunciado proyecto denominado Experimento de Perturbación Estratosférica Controlada y financiado por Bill Gates para enfriar la Tierra empezará sus ensayos en junio próximo. La primera prueba está a cargo de ingenieros que prevén lanzar a la estratosfera millones de toneladas de polvo de carbonato de calcio o polvo de tiza para bloquear la luz solar y de esta manera contrarrestar los efectos del calentamiento global. Según los estudiosos y estudiosas, el polvo de tiza no es tóxico, pero la manera más elemental de comprobar sus efectos en quien lo respira de manera cotidiana es preguntarles a personas que hayan dictado clase escribiendo en el tablero con tiza y así certificaremos sus beneficios y sus perjuicios para la salud. Eso inhalando partículas del polvo de tiza en pequeña escala, pero ¿cómo será respirándolas en grandes cantidades? Pues el viento las dispersará por toda la Tierra. En su primera etapa, el grupo de ingenieros de la Universidad de Harvard, a cargo de este experimento, lanzará un gran globo cerca de la ciudad sueca de Kiruna y una vez que ascienda a una altitud de un poco más de 20 kilómetros, arrojará 2 kilogramos de polvo a la estratosfera. De esta manera, los especialistas quieren desviar una parte de la radiación solar para que no llegue a la Tierra. Con este experimento quieren analizar cómo el polvo reacciona al entrar en contacto con el aire y por eso liberarán una cantidad de partículas que afectará una zona de solo unos pocos kilómetros cuadrados, sin impedir la llegada de los rayos solares a la superficie. Luego, usando modelos informáticos, analizarán qué efecto tendría la iniciativa si se realiza a gran escala. La acción, que en la práctica avanza hacia la privatización del sol, despertó críticas de varios expertos que llamaron la atención sobre el peligro que entraña. David King, de la Universidad de Cambridge, afirmó que las consecuencias de la realización de la iniciativa pueden ser catastróficas para el clima y pidió que no se lleve a cabo. Además, varios expertos opinan que la realización exitosa de la iniciativa proporcionará a los políticos una excusa para dejar de trabajar en la reducción de las emisiones dañinas. El profesor de la Universidad de Edimburgo, Stuart Hasseldein, declaró en ese contexto que el bloqueo de la radiación solar no ayudará a eliminar la causa principal del calentamiento global. Según el profesor, la humanidad tendrá que liberar cada vez más polvo si no trabaja para resolver el problema de la contaminación y la alta concentración de las partículas cambiará el color del cielo a blanco y llevará a un aumento de las temperaturas. Es como tomar heroína. Tienes que continuar tomando drogas para que ésta siga teniendo efecto. Por su parte, el miembro del equipo de investigadores, David Cade, defendió la iniciativa. Declaró que está destinada a ganar un poco más de tiempo para el mundo tratando de resolver el problema de la contaminación, iniciativa que no debe usarse sola, sino junto a otras medidas. Abro comillas. El hecho es que cualquier opinión que otra gente de mi generación o yo tengamos sobre ingeniería solar, incluso la gente que cree que nunca debe y nunca puede ser usada, no seremos los únicos que vamos a decir. Cierro comillas. Desde mi perspectiva, hacer una investigación seria sobre cuáles son los riesgos y lo bien que esto podría funcionar, proporcionará a la próxima generación la mejor información para tomar una decisión más fundamentada. Pues pensamiento noble del señor David Cade, que no se imagina la posible utilización futura que le podrían dar a este tipo de manipulaciones, por ejemplo, en caso de una guerra, intentando dejar una zona del planeta sin temperatura adecuada, sometiendo a su población a frío permanente y con esto a la energía necesaria para el sembrado de una amplia variedad de productos. Como en el caso de la COVID-19 y el afán de la vacuna y sin reparar en los motivos propiciadores de la pandemia, ahora con el calentamiento global, los capitalistas, con su fe ciegan la razón, el progreso y el desarrollo, en vez de atacar las causas estructurales propiciadoras del cambio climático, atacan las manifestaciones de la crisis y no el fondo de la misma. Es evidente, no les importa la vida, la calidad como se goce, sino prolongar un sistema productivo antinaturalista. Como se recordará, hace unos meses las multinacionales pusieron sus manos sobre el agua para feriarla en la bolsa. Ahora avisan sobre lo que vendrá con el sol. Es sorprendente todo lo que está sucediendo ante nuestros propios ojos. Los retos que nos deja una y otra circunstancia de las que estamos viviendo son inmensos y tenemos que abordarlos de manera cada vez más colectiva, como humanidad. Debemos actuar ya, en continuo, con mirada de largo plazo, sabiendo que la vida de nuestra especie es lo que está en juego. Una decisión y un actuar que nos obliga a estar cada vez mejor informados que, como sabemos, es el primer paso para revelar. No olviden enviar sus comentarios y propuestas de temáticas por abordar para que entre todas y todos vayamos construyendo un sistema nacional de comunicaciones alternativas, condición fundamental para disputar la opinión pública a quienes hasta ahora la controlan. ¡Gracias!